TURBO FOSTON A ver, restaura toda tu magia y vida Te hace invencible durante 10 segundos Absorbe tesoros cercanos Magia y vida, muchachos Esto ni se pregunta Súbditos, nuevo acolito se une Que de inicio la ceremonia Mira nada más Mira nada más, que bonito Están haciendo todo un Todo un espectáculo O sea que ya somos como truchanzanos, muchachos Algo así Es una especie de secta Díganme, por favor, que me estoy preocupando Un poquito ¿Me puedo ir? No, no me puedo ir, maldita sea Que bonito No, la verdad se están rifando Están haciéndolo por mí Pues venga, se los agradezco Digo, no lo pedí, pero bueno Si les nace Échemelo Nada más Qué bonito Ya me quiero ir, señor Estoy un poquito incómodo Porque yo no quería esto, pero Yo no quería esto, pero Vean, si insisten, maldita sea Oh, sí, sí, sí Vamos, está bonito Ah, tenían que hacer todo eso Partid en paz Mortal de la pala Retornad a mí Si me nesterra veis Ok Adiós Ya me voy Rayos Eso fue raro, muchachos Como en Mario Se pone el biche A ver, vamos a darle a su madre Cómo no ¿Qué onda? Venga Es como en Mario Pero aquí sí tiene que ser un poquito más O sea Ay, cabrón Tranquilo, dragoncito Hace rato te dejé de vivir No sé si te acuerdas, cabrón Ahora pues ya no te voy a dejar vivir Por güey ¡Anda! ¡No, Saspi! Pinche dragoncito Mamón Ahorita lo recupero No se preocupen Regresa ¿Dónde estabas, cabrón? No, yo quiero madrearte Ahora que tengo la pinche oportunidad Es que si me fui muy tranquilo Con los dragoncitos No debí consentirlos jamás Eva Espérate, espérate, espérate No, espérate Es que estoy recuperando mis cosas, cabrón Espérame Eso, eso Ahora déjame Cómo chingar Aquí está Venga Espérate No, no puedo Ahí está, ahí está, ahí está Cómo chingados No Es que Esto de tener Eso Algo es algo Muchachos No O sea, cada que me meta A saltar Me voy a llevar un buen varito Déjame Pendejo Otra vez La estoy cagando Muy feo Es que no parece Pero se mueven rápido Esas madres Venga Venga Ahora es cuando Qué pedo Yo pensé que lo iba a madrear Y que iba a saltar Por todos Las raíces Finca de liches Antro de Spector Knight Ah, caray Llegamos a un lugar Bastante misterioso Es como En la zona de Halloween Ah, esos son brócolis Son brócolis Hablen Oh, sí, son brócolis ¿Y esto es qué pedo? ¿Me puedo subir en ellos? Ay, cabrón Perdón, ranita Pero estás muy pinche loca Ah, mira nada más O sea, les puedo pegar No, 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 no Y me puedo subir Pero No sé qué onda Ni cómo Ni por qué Ni cuándo Pues no sé Ahorita averiguamos Cómo demonios Utilizarlos Es que Ah, ahí está Bueno Aprendimos rápido ¿No? Venga Hijo de tu madre Pensé que me la tenía que llevar Por un momento Ah, mira Sí la puedo empujar Ah, tenía que empujar Una ahí ¿Cuánto? Oh, no Ay, mira Sin cabeza Topo en el labio Cabrales Y vale Madre Ah, shit Ah, no Yo quiero ese Creo que puedo regresar Y que se reinicien Las chingadas Calaveras, ¿no? Oh, sí Sí, 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 sí Espérate Ven aquí Ven aquí Necesito eso No sé qué sea Pero lo necesito A poco de tu madre Vas a madrear a mí No No Maldita sea Ahí está Uy, 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 uy Vertebra No fue, creo que suficiente Para quedarme casi sin vida Pero bueno Roguemosle a quien sea Que nos haga el paro Hijo de tu madre Tengo que llegar a esa A esa Ahí voy, voy Ahí está Vientos, vientos, vientos Verte, no hay fantasmas Aquí Corre, corre, corre No, si es mamón Me voy a morir Me voy a morir No, fantasmas No, por favor Vamos, vamos 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 Tengo aquí Algo bueno Supongo que no Los puedo matar Porque mi Mi pala Podrá estar muy bonita Y muy buena onda Pero no creo que sea Antifantasmas Si es así La verdad Que pala tan chingona Me acabo de encontrar Maldita sea Ven aquí Oye Oye Maldita sea Oye Se ve una calaverota Ahí Cabrón Sí, lo sabía Huevo Y ahora Tengo un golpe De vida No Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre No Vámonos al demonio Oh, diablos No, ranitas No, ahorita No, ahorita No están fregando Me van a matar Ustedes Me van a matar Ustedes Me pica Si te estoy hablando Carajo No Maldita rana Fue por burlarme Del güey rana De hace rato ¿Verdad? Hijos de su madre Vámonos Ya agarramos Lo de arriba Corre, corre, corre Corre, corre Nada Ya, pinche Es que también Tú, pinche Chingadrita Oh Ay, pensé Que iba a saltar Más alto El cabrón Ay, ahora sí Saltó bien Me llevé Una buena chingiza A ver, rana Pinche rana Ándale Es que también Es que también Esas pinche Ahí va Chinga Ahí está Giro mis cosas De vuelta Y esa cosa De arriba también Yes Oye, qué buena onda Que te respeten Tus cosillas Donde te caíste Eso es así Bastante Innovador Ah, la madre Oh, la madre Ahora resulta Que tengo que confiar En las ranas Para Que me alumbren El camino Vérte No, señor fantasma No Se lo prohíbo Hijo de su madre Qué buena onda No Señor fantasma Bruja No sé qué chingos seas Pero de que tiene Un sombrerito Muy coqueto Lo tiene Oh, hijo de su madre Opa No, ya no puedo Ay, ya no alcanzo Me pone nervioso Ese chingado Fantasmita Ah, la madre Uno, dos Y tres Y cuatro Y cinco Y seis Y siete ¿Qué te fuiste, muchacho? Pudiste ser El combo Yo que solo necesitaba eso Para madrearlos Pero bueno Ya saben que nos gusta Hacerlo de la forma Más difícil posible Mira, este Este es así Este es así Este es así Y este es así Ah, no alcancé Es que rápido Eso Maldita sea Hasta me sorprendo De lo bueno Ay, cabrón Muy bien Pichilentito Órale, cabrón Vertebra Ilumina mi camino Ay, hijo de su madre Este es muy cabrón Ya está Ya está Ya está Ahí está Uff Creo que agarramos Una nota musical, ¿no? Eso fue bonito Eso estuvo bueno Vertebra 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 Señor, quítese Por favor Que se va a caer Este pedo Ah, ya Pensé que se iba a hundir Todo este desmarro Vámonos Y sale No seas No seas imbécil Es que a veces siento Que rebota Muy cabrón Y hay veces que Que da un bitch Saltito pedorro Pero bueno Hay que medir Todas esas cosas Ojalá alcance Todas mis Mis chuchulucos Que dejé ahí Muchachos Si no es así Qué triste será Ay, güey Es que cuando estamos dos En esa madre Pesa un chingo Ahí está Vertebra de perro Necesito a la rana, ¿va? O matarla Tal vez Ay, es que Los esqueletitos No aguantan mucho Ahí está Ahí está Ahí está Vámonos Vámonos Ay, güey Chinguini, chinguini Con la luz, ¿eh? No sé Estoy pegando así A huevo Algo le di Vámonos Vámonos Uopa Ay, ay, ay No me había dado cuenta Por poquito Y me quedo ahí A medio camino Ven aquí, rana Ven aquí, rana Chinguini Eso Eso Ah, que la chingo Quédate aquí Quédate ahí Ay, meta el demonio Si no, necesito fuerza, ¿va? Rana, chinguini Es muy castrosa Ay, ay, ay No, no, no Si es por abajo Ya valió Madre, ¿verdad? Ah, ya sé Ya sé Ya sé Ya sé Ya sé No te necesito Maldita rana Asquerosa Pero si estoy viendo Estoy viendo Creo que tengo que ir hacia abajo Vertebra, vertebra, vertebra Uy, uy Pero qué imbécil Güey Ah, está, está, está Ven aquí Ven aquí No, no Uy, se mueve muy pinche Rápido Bueno Más bien no rápido Pero tiene como que este Eso Chinga Era la del otro lado, ¿verdad? Ya, ni modo Ni modo Veamos ¿Qué nos depara ahora el destino? Necesitamos aquí Presión doble Rana Necesitamos tu ayuda Ven aquí, chavo Hijo de ti Ah, ya sé Ya sé No, necesitamos la cosa de arriba Eso Eso Las ranas no sirven de nada Muchachos Se los puedo decir En esta Uy, es un chamada Ahí está Venga Ojalá nos den algo bonito 500 500 pesitos Muchachos 500 barucos del real Solo para nosotros Vale, perro Vale, perro Venga Muchachos esqueletos Son bien castrosos, ¿eh? ¡Machos! Me gusta la musiquita Es como de Tipo Castelfania Miradete, Castelfania Es famoso por tener buena música O al menos eso Me contaron una vez Sí, porque de hecho No O sea ¡Ah! ¡La madre! Y ya bailí Ya bailí Que eso No saltes tan fuerte Y como eso ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡La madre! Ah, sí Pensé que tenía que No seas pendejo No seas pendejo ¡Brocolí! ¡No me vayas! ¡Brocolí en este momento! ¡Uy! ¡Biches brocolicitos! ¡Madrita ranas! ¡Lañirán en el infierno! ¡Ah! ¡Se mató esa por babosa! Vertebra 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 Venga Sí podemos Sí podemos Muchachos Hijo de tu madre Pero ¡Brocoli! ¿Puedo confiar en ti? ¿O no? De una vez, ¿eh? Hijo de tu madre Eres cabrón ¡Brocoli! Ahí está Ahí está Ahí estoy arriba Sí ¡Oh! ¡Shit! No seas pendejo Eso ¡Brocoli! ¡Brocoli! Y fantasmitas Son castrosos por naturaleza ¿O qué chingados? ¡Uf! Checkpoints Qué buena onda Cada vez me... ¡Ah! Bendito sea Por los que esconden pollos Aleatoriamente Por la vida, ¿eh? Oh, diablos 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 Specter Knight Este como que es más Más muerte, ¿no? Este no es lugar Para vivos Mortal Se os convocará Cuando llegue vuestra hora Que os llegará Como le llegó A vuestro amorcito Children Knights ¡Ay, hijo de todo! ¡La mataste, cabrón! No creeré Las patrañas De un fantasma Vuestra mera existencia No es más Que un engaño La hechicera Está llena de sorpresas Me otorgó Una nueva vida Para que os prive De la muestra ¡Ay, cabrón! Oye, no sé ¿Cuál es? A ver, espérame Vamos a estudiar Vamos a estudiar Movimientos Ya vimos que Va para arriba Va para abajo A ver, venga Ya vimos que es por ahí Honestamente No sé dónde Le vamos a pegar Tiene que ser aquí, ¿no? Supongo ¡Vale, perrín! Vamos a ir de golpecito En golpe ¡Uy, hijo de pinche, man! Ya vimos, ya vimos Estamos viendo Patrones Estamos viendo Golpes Ya estaba esperando Aquí esta madre ¡Ay! ¡Órale, órale, órale! ¡Órale! ¡Aguanten, aguanten, aguanten, muchachos! ¡No, no, 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 no! Ahí está, ahí está Ahí está Ahí está Aguanten, aguanten Hay que deshacernos de estos Para que no estorben ¡No se os va a ir, güey! ¡Aviéntala, perrín! ¡Que no se le abra! ¡Uy! Entonces, mamón Yo tengo una pala, cabrón Tú tienes una hacha Digo, una hoz Yo tengo una pala ¡Uy, no puedo disparar la magia Hacia arriba, muchachos! ¡Espérate, va! ¡Ay, pinche! Esqueletito castroso, cabrón ¡Muere! ¡So! ¡Chino! Venga, venga Nosotros podemos ¡Otra vez, otra vez! ¡Ejoder, pendejo, soy! ¡Va, va, 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 va! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! Es que no puedo permitirme Que esos güeyes me bajen Ni un pinche mililitro de sangre ¡Vanme, cabrón! ¡Qué pinche esquivación es! ¡A la viste! ¡La viste! ¡Qué vamos a ponerse allá, no! ¡Ven aquí! ¿No le doy? ¡Ajá! Estoy a punto de fallecer, muchachos Tengo La ligera sospecha Ahora sí, cabrón ¡No, no, no! ¡Este es de... ¡Ah! Eso, eso Eso es muy bueno Estuvo bueno Sáquese, saquese, mijo ¡Vete, vale! Apenas le hemos bajado la micha ¡Ay! Por poco caía en mi trampa ¿Cuál trampa? En mi combo Le quería aplicar un combi Ahí, muchachos Salió un poquito feo Pero bueno No, no, no No Me vientan un buen de magia Pero Al menos aquí abajo ¡Ay, no seas pendejo! ¡Con razón! ¡Con... ¡Ah! ¡Caray! ¡Caray! ¡Ah! ¡Caray! ¡Caray! ¡No! ¡No! ¡No me peguen! ¡Por favor! Sé que eres la muerte Pero Yo no puedo morir aquí Al menos Eso ¡Oh, pinche! ¡No! ¡Seas mamona! ¡No seas mamona! Ya no tengo Ya no tengo Ya no tengo Ya no tengo magia Es que ya no veo A los otros cabrones No seas cabrón No seas cabrón No seas cabrón ¡No! ¡Estaba! ¡Ah! ¡Diablos! Voy a recuperar mis cosas Como chingados No, ahí voy Ahí voy No me monologuees de nuevo, ¿eh? Que me voy a enojar Hijo de tu madre Ahí está Bueno, ya te conocemos Ya sabemos de qué pie cogeas Pero me deja agarrar mis cositas primero Porque me voy a permitir Que tú te quedes con mis domingos Vale, ya no Aguante Aquí te va un combo Ves a ver cómo te enchufo ¡Ándale! ¡Eso! ¡Eso! ¡Órale! ¡Otro chavo! ¡Otro chavo! Nada Nada Pero qué tiro tan patético Has hecho ¡Venga! ¡Venga! ¡Eso! ¡Eso! ¡Cállate! ¡Cabrón! ¡Eso sí me dio! ¡Otro también! ¡Qué pendejo! ¡Vendo de pinches soberbio, muchachos! ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡Venga, galano! ¡Oh! ¡Qué la chingada! ¡Eso! ¡Órale, perro! ¡Órale, perro! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡Pues sirvan para algo y denme! ¡Eso! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Gracias por escuchar mi llamado de auxilio! ¡Chingada! ¡Llando, calabaciendo! ¡Pero como si fuera un deporte, muchachos! ¡Ya vi que estoy para olimpiadas, eh! ¡Mientos, mientos, majestilla! ¡Dobles, dobles! ¡Tú, ma! ¡Tú también! ¡No seas mamón! ¡Hijo de tu madre! ¡No, no, no! ¡Dónde estás, dónde estás! ¡Ahí estás! ¡Aso! ¡Doble, eso! ¡Ay, no, 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 no! ¡Otra vez, otra vez, no! ¡Por favor, otra vez, no! ¡No podría soportarlo! ¡Vale, cabrón! ¡Ay, no seas mamón! ¡Oh, sí me pegó esa chingadera! ¡No! ¡Es que estaba tan pendiente de esa madre! ¡Ah, maldita sea! ¡Voy a que recuperar mis cosas, hija de tu madre! Estaba tan pendiente de ese cabrón, o sea, del Spectre, que no me di cuenta de la pinche calaverita, pero varios madrazos me los llevé por andar de soberbio, muchachos, la verdad, ¿para qué les miento? En vez de ir a aprovechar el golpe, me quedaba paradito. ¡Órale, cabrón! ¡Órale! Tranquilos, tranquilos. Te puedo acomodar unos abros. ¡Oye, le baja más el... los picotazos, ¿no? Bueno, eso creo. ¡No, no, no! ¡Ay, hijo de tu madre! ¡Ven, por ese tipo de golpes dando calabaciano, muchachos! ¡Vale, vale! ¡Ay, hijo de tu madre! ¡No esperaba esa! ¡No esperaba esa! ¡Es que estos hijos de... ¡Vale, cabrón! ¡Alejate de mí! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Solamente me ha bajado un poquito. ¡Ah, ya le estoy ganando! ¡Cómo la pudo de tu madre! Ya nada más la magia ando... Ando bien pinche mágico, ¿eh? ¡Operate, espérate! Que aquí estos cabrones aprovechan que yo ando distraído. ¡Vale! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Sí, cómo no! Y en su cara, malditas calaveritas horribles. ¡Lárguense, sí! ¡Lárguense! ¡Su amo está muerto! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo hemos conseguido! Mira nada más. Después de varios intentos, pero la neta sí le andaba calabaciano. ¡Venimos a Spectre Knights! En esta, además nos hicimos acólito de alguna pinche religión oculto satánico que tengo mucho miedo de averiguar, muchachos. ¡Otra vez! ¡Otra vez estoy soñando! ¡Otra vez! Ahora que no esté soñando, ahora sí la atrapo, ahora sí la atrapo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde vas a caer? ¡No, madre! ¿Qué pedo? ¿A qué hora se cae? ¡Chingados! ¡No seas mamón, ratitas! ¡No me traicionen ahora! ¡No, déjenme salvar a mi amada! ¡Ahí está! ¡Uh, la salvé! ¿En mis sueños la salvé? ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh, shit! ¡Rayos! ¡Qué dramático! Cerramos los capítulos en esta serie, muchachos. Si llegaste hasta aquí, considera suscribirte y darle un gran like a este video si algo te gustó. Mientras conseguimos, mira, un vale de comida. Eso es todo, chingado. Nos veremos en un siguiente capítulo de Shovel Knight. Mientras tanto, les reitero que le den un likecillo al canal si les gustó algo para mantener vivito y coleando el canal. Yo soy Chad, nos vemos en un siguiente capítulo de Shovel Knight. ¡Mmm, bye!